Fue don Pedro Villanueva Así se la mantenía Leobardo y Pedro Chávez Cursaron esa enseñanza Ahí en San Carlos, Chihuahua Dejaron aquella infancia Actualmente están en Midland El que persevera alcanza Bajaron por la frontera A una completa jauría Propiedad de los hermanos Una meta se cumplía Todos a la cuadra nueva Yo como los cuidaría Con una letra en el Anca Lo trajeron de Chicago Siete veces ha corrido Siete veces ha ganado En Oquinaca y sus lares El minero es respetado El político, el boludo El Diego y la colombiana Otros más del armamento Al que le juegan su lana En Odessa y en San Carlos En Avalos y en Aldama